La música urbana A romper con todo Uniendo fronteras Oye que lo que? Haciendo mambo por cumeta Para llevar a venir en una gispeta Ya soy un artefacto Estamos trabajando en la música urbana Para que te pongas homo Rompiendo con todo La verdadera gente Nos vamos por aqui Incendio Ustedes son los panos ¿Pueden hablar ahora o luego oye pinta? Vamos para arriba Si estas la puerta abierta Te puedo ir para arriba Claro Claro Si Me quiero ir para la primera vez Aquí en Macumba Rompiendo con todo Para los dedos mi gente Gracias por el apoyo Oye que lo que? De Baní para el mundo Soy un artefacto no te haga Saludillo cordial para mi gente de Baní Que estan apoyando fuertemente el proyecto De parte del tipo y los judicriles del mambo para que se pongan ojo, oye que lo que, vamos por cubeta para llegar a venir una jipeta, soy un antefato, tu lo vas a ver para adelante con Cristian, oye niña, para arriba 1, 2, 3, 2, 3 ¡Buenas noches! 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 Bueno señores, esta es una noche de estrella, una noche para la historia, sigue Cristian Soto, Kevin El Fuerte, Joan El Tipo, La Feliz Cintura, ellos son el fútbol escribe del mundo. No se me vaya sufriendo, no se me vaya sufriendo, no se me vaya sufriendo, no se me vaya sufriendo. Yo te digo, mamita, la invitada, que no me toque, ahora no te enamora, no te vayas el fin, porque se enamora, pierde, me lo dijo mi papá. No se me vaya sufriendo, 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 no se me vaya sufriendo. Y yo le voy Nanate, mi corazón, me bucado elقدor, que no me voyando, yo civilizando. Y yo, Turbo, colleges, coge y yo. Y yo, Turbo, surely,ச, coge y yo. ¡Gracias por ver el video! Gracias, me siento complacido esta noche con participar en esta gran fiesta, cantada por el maestro Cristian. Para mí es un placer que toda mi gente haya venido, en especial mi familia que la quiero porque siempre me han querido en las buenas y en las malas. Es un orgullo escribir canciones para que gente de mi misma tierra la cante. Para mí es un placer. Gracias por haber venido esta noche a Love You. ¡Que se sienta el aplauso, me gente! ¡Que se sienta para el maestro! ¡Sweet, sweet, 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 sweet! merda! ¡Gracias, campana! ¡El maestro Charo! ¡Las gente que hace difícil yo les le quiera el papo! ¡Que lo veo! Seas todos bienvenidos a Uniendo Frontera. Aquí me encuentro con lo que es afuera de Macumba, con los chicos de Jude Criles del Mambo. Aquí me encuentro con uno de los vocalistas. ¿Cómo te sientes? Bueno, de sentirme, ya tú sabes, me siento bien regocijado, me siento bien, de verdad. Estoy bien emocionado porque este es nuestro debut oficial y la gente ha respondido bien, bien, ya tú sabes. Estoy súper emocionado porque no sé, o sea, yo creo en mi proyecto. Yo sé que esto va para adelante, pero realmente estoy sorprendido con la multitud de gente que había. Dándole gracias a ti, mi amor. Dándole gracias a Robert Contreras que está metiendo mano de aduro. Jude Entertainment a nivel de promoción, ya tú sabes, la fuerte. ¿Y por aquí cómo se llama el morenaje? Escuché ahí adentro, estaba la chica boceando Huerta de la Oca. Kelvin, cariñosamente el fuerte, a otro nivel, haciendo mambo por cubeta, porque quiero llegar a ni en una jipeta. No bububu. Ya usted lo sabe, ¿y por aquí seguimos? Bueno, mi nombre es Auris Díaz, artísticamente Rafaelín Cintura. Muchas gracias a todo el mundo y soy un artefacto, mami, cuando estoy lejos de ti, tú lo sabes. Guau, eso parece que fue para varias chicas, no sé. ¿Y por aquí? Bueno, mi nombre es Joel El Tipo, dándole la gracia a la gente de Uniendo Fronteras, así como también al morenaje. Una figura súper importante. Y nada, contentísimo con la gente, con el apoyo masivo que nos dieron. Y nada, tranquilo por aquí, ya tú sabes, trabajando en la música urbana. Ahora yo quiero saber cómo surge este nuevo, o sea, esta propuesta musical, quién fue de la idea, cómo se juntaron, son amigos, se conocen desde hace tiempo. Háblale un poco acerca de todo eso. Bueno, mi amor, lo voy a hacer bien brevemente. Mira, en los 96 y 2000 nosotros tuvimos un grupo ahí en Baní de coreografía que sin echarme mucho aceite, fuimos lo fuerte ya. Por eso no somos reconocidos por el nombre. Este, ya de lo que quedan en el nombre, de lo que compone el nombre, que es Junior, Denny, Cristian y Leo, solo está Cristian. Porque ha sido renovado. Mi hermano perteneció también a los Jude Criles. Ahora pertenece a Aurelia. El fuerte aquí perteneció a mi generación, porque como ves, somos menores que ellos, tú sabes. Ah, por eso que él dice generación, o sea, porque son menores de 30 para abajo, me imagino. Exactamente, mi amor, entonces eso es de generación en generación. Ahora Jude Criles del Mambo viene con una nueva propuesta, mi gente. Gracias a papá Dios. Yo estoy asustado de lo fuerte que estamos. Gracias a todos, mi gente. Yo quiero saber cuáles son sus metas este nuevo año, que, bueno, ya va a empezar. Porque yo sé que ustedes han estado dando promociones. Yo fui la primera en hacer una entrevista. Y gracias a Dios parece que sirvió de mucho, porque le ha dado muchísimo éxito. Bueno, mi amor, gracias a ti, de verdad. Gracias a ti, porque siempre estás ahí. Parece que te gusta el proyecto. Y como te digo, el proyecto es mambo con letras, mi gente. Mambo con letras, mambo con sentimientos. Mi amor, allá, mira. Soy un artefacto cuando estoy lejos de ti. Soy un artefacto cuando no te tengo a ti. No te me vayan sentimientos. No te vayan sentimientos. Vamos allá. Bye, muchas gracias. Esto fue Uniendo Frontera con los chicos de Jules Crillet. ¡El robo, compadre! Aquí me encuentro con el Morena, el DJ que está en el poder de la 12, con el más duro, el más pegado. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Boston? Y acompañando a los chicos de Jules Crillet, del Mambo. Para mí es más que un privilegio, de verdad. De la mano de Jira Entertainment, Robert Contreras, estos muchachos, Vanillejos. Tienen una trayectoria y es algo bien importante. Vanille los conoce porque, como ellos dijeron en la entrevista, en los años 90 tenían un equipo de coreografía. Eran súper queridos, súper aceptados en cada escenario. En esta nueva etapa entramos nosotros a nivel de lo que es la promoción, el apoyo total a nivel de los medios, a través del poder de la 12, por el Canal Caribe, a través del coro del Morenaje en la calle 96.3. Todas las emisoras de Vanille y todo el sur de la República Dominicana. Comenzamos por ahí, así paso a paso. Porque tenemos como, cuando escuchamos sus temas, vimos la calidad, la diferencia, esos arreglos musicales súper contagiosos, porque el merengue no muere. El merengue vive más con estos muchachos, con esta energía, esta juventud, de verdad, aportan a nuestra música, que en cualquier parte del mundo, todo el que la escucha se contagia. Y estos muchachos, de verdad, a partir de este debut, de esta noche, sembran un precedente en esta parte de lo que es el merengue. Claro que sí, los chicos son muy talentosos y ellos deben estar muy agradecidos, porque usted está colaborando con ellos y ayudándolos a lo que es seguir con el merengue. No, 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 de verdad, y el éxito está anunciado. Hoy se acabó de demostrar que ellos sí tienen calidad artística. Cada uno de los músicos, jóvenes, todos, es increíble la calidad que tienen en cada instrumento. Y esta mezcla musical hace este ritmo que está contagiando a todo el mundo. Los judecriles son una realidad y el éxito los está esperando. Aquí nos encontramos con la productora Jira Esmeralda, Jira Entertainment. ¿Cómo te encuentras, Jira, en el día de hoy? Arbel, el apoyo de todos los chicos de Judecriles del Mambo. La verdad estoy súper emocionada. Lo siento a ellos como que son mis niños. Y yo que tengo tres, me imagino que cuando sean grandes y quieran seguir a cualquier sueño y encuentren a alguien que lo apoye, yo soy feliz. Y eso yo estoy haciendo con los muchachos, apoyándolos hasta el fin. Mientras Jira Entertainment esté, los judecriles del Mambo van a estar al lado mío. Claro que sí. ¿Cuál es tu consejo a todos esos jóvenes que quieren seguir sus sueños? Eso mismo, que luchen, que se desempeñen, que toquen puertas y que no tengan vergüenza, que alguien le va a abrir la puerta y alguien le va a escuchar. ¡Oye! ¡No te vayas del mirando! ¡No te vayas del mirando! ¡De la dirección! ¡Cellio, tredo, West Coast? Sí, sí. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Oye, ve acá! ¡Mano, taino! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡No, no, no! ¡Ve acá!